Las dos personas detenidas la semana pasada en la colonia Hipódromo Condesa en el Distrito Federal son presuntos enlaces de los grupos criminales de los Caballeros Templarios y de los Beltrán Leiva. Los detenidos son Francisco Javier Zúñiga u Óscar Cortés Hernández y Eric Oria, mismos que pretendieron escapar ofreciendo una suma de dinero a los marinos. Javier Zúñiga era el enlace de los Beltrán Leiva y los Caballeros Templarios para el envío de drogas a Estados Unidos, particularmente de metanfetaminas y cocaína. Mientras que Eric era el enlace de los Templarios y radicaba en el Distrito Federal, compraba cocaína y la enviaba a Michoacán.